¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, con la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Y un servidor Carlos Cabrera, como siempre, les agradezco de que estén aquí, que podamos hablar, que podamos interactuar y podamos saber de las cosas que están ocurriendo con nuestra gente. Estamos en vivo, este y todos los jueves a las 8 de la noche, por nuestra página de Facebook, MNN, el Barrio Firehouse Community Media Center, donde pueden compartir el enlace y dar su punto de vista. Estaremos retransmitiendo este programa por todas y cada una de las compañías de cabres aquí en Manhattan, Spectrum Canal 34, Verizon Fires Canal 33, RCN Canal 82. También, este programa es retransmitido por el Condado del Bronx en BronxNet TV en Optimum Canal 69. Además, nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, MNN New York City, buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera. Y como si todo eso fuera poco, el domingo a las 8 de la mañana, este mismo programa va a ser retransmitido, pero por diferentes canales. El domingo a las 8 AM en Spectrum Canal 67, Verizon Fires Canal 36 y RCN Canal 85. En el internet de cualquier rincón del mundo, MNN.org y hacen clic en el canal 4. Eso es los domingos a las 8 de la mañana. En el internet estamos hoy también, pero en el canal 1 de MNN. Así que no hay razón para perderse a punto de vista. Y teniendo la oportunidad es que a través de YouTube y de Facebook estamos en vivo desde cualquier rincón del planeta Tierra. Así que no hay razón, señores, para no poder opinar e interactuar y perderse a punto de vista. Así que vamos a hablar, vamos a iniciar primero con nuestros anuncios de esta semana. Primeramente vamos a hablar de una obra de teatro, muy llamativo el nombre, ¿verdad? Tuya siempre, Julita, de Roberto Ramos Perea, bajo la dirección de Amneris Morales e Iván Goris. La cariografía de Elliot Ortiz. Eso va a ser junio 13 al 16. Así que esta obra va a ser en el barrio Independent Production. El barrio Independent Production en el Julia de Burgos Latino Cultural Art and Center en el 1680 de Lexington Avenue en Nueva York. Así, en el barrio, por ahí, ahí vamos a ver esta obra de teatro. Tuya siempre, Julita, o Julita, como ustedes quieran decir. Ahí vemos el reparto de todos los que van a participar en esta obra de teatro. También, como hablamos el programa anterior, la Asamblea de la Gente Pobre y Trabajadores de Bajos Ingresos que cada año se lleva a cabo en Washington. Ahí vemos la Asamblea de la Gente Pobre y Trabajadores de Bajos Ingresos sin Marcha Morales en Washington y prepararse para ir a las urnas de votación, prepararse para participar este año en las elecciones de este país. El sábado 29 de junio va a ser en la Tercera y Pennsylvania Avenue en Washington, D.C. a partir de las 10 de la mañana. Ahí usted ve, para reservar su fecha, ahí usted puede, en el código QR, en el QR Code, usted puede, con su celular ahí, lo enfoca con la cámara y puede ahí hacer las reservaciones para saber cómo llegar a Washington, D.C., con la campaña de la gente pobre que siempre participa cada año. Tenemos este evento que bien, como comprometido, comprometido con la gente pobre y la gente que tiene bajos ingresos. Así que vamos todos a apoyar, como se ha hecho ya por varios años, esta campaña. Ahora, nosotros tenemos la entrevista de hoy, la participación de hoy, un conversatorio acerca de las elecciones de la República Dominicana y, primeramente, vamos a tener a Senaida Méndez y vamos a tener de Somos Pueblo a Dayanara Bourbon, a Edwin Crescioni y Linauris Crescioni. Pero, antes de eso, yo voy a ver varios videitos cortos, primero de la experiencia de Senaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, que hoy está con nosotros comentando, y luego de eso vamos a ver también lo que estuvo haciendo Somos Pueblo. Pero vamos a iniciar con Senaida Méndez y luego continuamos. Aquí estamos en la escuela en Columbia, el 111 de Columbia Street, en el Bajo Manhattan, donde sí abrieron las puertas antes de las 7, pero son las 7 y las mesas no están listas todavía para que las personas voten. Ya hay una fila ahí afuera de personas que van a votar. Uno se levanta temprano para cumplir con este derecho cívico y aquí estamos, como ustedes ven. Pero sí nos alegramos de que sí, los trabajadores llegaron a tiempo, todo está a tiempo, pero todavía no se puede votar. Él se anuncia que de 7 a 5, se supone que a las 7 estemos listos para votar. De igual manera, ¿verdad? La gente de Somos Pueblo, que ha estado activo durante este proceso electoral, todos ustedes vieron el simulacro de encuesta en persona, que hicieron ellos a diferentes lugares de la ciudad de Nueva York. Y también durante las elecciones estuvieron cubriendo qué está pasando. Vamos a ver qué estuvo haciendo Somos Pueblo. Vengan. Señores, Somos Pueblo New York. Estoy aquí en la locación de Hack and Sack con algunas personas que van a votar. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? No encontramos ninguna dirección. No encontramos la dirección. Nos han dicho, una persona que vino a votar fue muy amable y nos dijo que fuéramos a otra locación cerca de aquí y lo dividieron en dos. Pero la gente que buscó en internet está viniendo a esta dirección y no sabe para dónde va, porque por lo menos debieron de poner a una persona aquí indicando de parte de la Junta dónde son los nuevos centros de votación. O sea que aquí estamos cubriendo otra de las incidencias. Somos Pueblo New York. Aquí estamos entrando en la escuela de la 204 y Chelman, a ley de unos 40 minutos para terminar con las votaciones. Todo se ve muy organizado. También poca gente en el proceso del voto, pero todo tranquilo, en paz. Aquí somos pueblo desde la escuela 33. ¿Su nombre? María Rodríguez. María, ¿cómo sentiste que fue el proceso de tu votar? Bien, hacía mucho que me votaba y fue rápido. Ok. Tú como dominicana que vives en el exterior, o sea, de la diánsula, ¿qué tú esperas de estas elecciones o qué esperas para futuro con nuestro país? Esperamos que las cosas sean mejores, pero papá Dios solamente tiene el control después. Amén. Muchas gracias. Señores, estamos llegando aquí a la escuela de la 204 y Chelman. Recurrentemente en todos los sitios hemos visto promoción, pero aquí tenemos hasta una carpa. Miren qué maravilloso. Ahora, vamos a ver si en otras elecciones se respeta un poquito más, pero míralo ahí. Aquí estamos desde el centro de divulgación en el Hotel Radio. Aquí vemos las pantallas donde se presentan los porcentajes de todos los candidatos de Ultramar, diputados de Ultramar o diputados del exterior. Y allá en el fondo están enseñando los presidentes y senadores y diputados de la República Dominicana. Entonces, nada, mi gente, desde Nueva York para ustedes. Somos pueblo desde el Hotel Radio, aquí viendo la pantalla de los candidatos de Ultramar, que es la pantalla que más nos interesa a nosotros como dominicanos en el exterior. Con apenas 11.9 de los colegios computados, vemos el PRM con una amplia ventaja de 59.76, donde Enia Vido tiene 1.761 votos, Norberto en segundo lugar 1.151 y Cirilo Morota con 1.012. Entonces, todavía falta aproximadamente un ochenta y tanto por ciento de las mesas computadas. Vamos a seguir ahí, pueblo. Y así, señores, definitivamente, qué bueno, ¿verdad?, que la gente de Somos Pueblo haga eso, haga saber la voz del pueblo, a ver qué está pasando entre la gente. Le damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a ustedes y que podemos conversar acerca de nuestras impresiones, acerca del proceso electoral de la República Dominicana y la participación de los dominicanos en el exterior, que también participan en estas elecciones ya desde varios periodos electorales. ya hay votos de la diáspora, que es, yo diría, el más libre a la hora de votar, porque no tiene la presión que tienen los de allá, sea económica o amenaza de perder los trabajos cuando usted trabaja para el gobierno o instituciones que dependen del gobierno. Bienvenido a ustedes, a Dayanara Borbón, a Edwin Crescioni y a Linauris Crescioni, que están con nosotros representantes de Somos Pueblo. Sí, gracias. Dayanara Borbón de este lado, ya yo me siento en mi casa porque otras veces ya he participado en su programa. Carlos, nosotros queremos, de introducción así, hacerle un llamado a la comunidad que se suscriban a Somos Pueblo New York. Es una plataforma que llegó aquí, a Nueva York, es un proyecto que nosotros venimos hace mucho tratando de hacerlo, de construir este proyecto para que la comunidad tenga una voz, para que el mensaje de todas esas denuncias y todas esas protestas lleguen directo a las autoridades. Así que suscríbanse, nosotros somos una familia, mi esposo Edwin, mi hija menor, Linauris Crescioni, pero hay un grupo de personas también aquí que nos une el gen de la patria, que es Ricardo Ripor, Lucien Echavarría, Jaime Yadó, Radames García, Emperatriz Carvajal, Evelyn, Leonardo, Nancy. Habemos un grupo de personas que son los mismos rapiditos, de Acción Rápida, que somos parte de este proyecto. Y estamos aquí trabajando y tirando el pleito y haciendo lo que nos gusta hacer y asumiendo el compromiso que hemos asumido de una manera voluntaria con el pueblo. Señores, para mí esto es un sueño hecho realidad. Lo veníamos hablando hace mucho tiempo, no veía el día y ya estamos aquí juntos. Me encuentro con Dayanara Borbón y con Lucien Echavarría de Yadó, que son dos personas conocidas aquí, Lucien por el turismo, Dayanara, ustedes la conocen por el activismo social, por Acción Rápida, por Loma Miranda y por ser la presidenta de Somos Pueblo USA. Ellas van a ser las caras de Somos Pueblo New York. Es un programa que va a llevar la misma línea de Somos Pueblo TV, pero un tanto diferente, porque aquí hay muchos más temas que abarcar. Déjame hablarte de lo que tú dices, de lo que fue el simulacro. El simulacro, tuvimos muchos ataques y también muchas personas estuvieron de acuerdo y valoraron el trabajo. Y ahora, después de los resultados de las elecciones, entendieron realmente que era lo que nosotros queríamos visibilizar. Nosotros desde antes del simulacro nos manteníamos en la calle con estas boletas, enseñando a la gente a votar. Nosotros hicimos un operativo y todavía hasta los días antes de las elecciones nos parábamos en la 181, donde había muchos dominicanos por fuera, y nos parábamos con el tiempo libre que teníamos en nuestro trabajo para que la gente aprendiera a votar, para evitar el tema de los votos nulos. Porque a nosotros, de manera particular, nos preocupaba mucho. Con relación al tema del simulacro de elección, tengo para decirte que no fueron los números exactos, 52, pero sí en el orden que nosotros lo visibilizamos. Porque se dijo que el PRM iba a ganar, iba a ser, tenía la mayoría de votos, que le iba a seguir como segunda fuerza la FUCU, y así fue. También dijimos que el cobrador, el partido de Ramfis, iba a ser una fuerza política importante, y así también fue. También nosotros hablamos con relación al tema de los diputados de Ultramar, que se leyeron uno por uno los votos, donde decíamos que Cirilo Moronta iba a sacar una buena cantidad de votos, y así también fue, quedó en segundo lugar. O sea, todo eso fue lo que nosotros dijimos, y así mismo pasó. Esa fue una encuesta real. Y le ganó Lady Laura a Talá, y Talá protestó, dijo que nosotros, que cuidado. En la fuerza del pueblo, exacto, se dieron las cosas tal cual se dio en los resultados del simulacro. Nosotros, motivados por todo eso, dijimos, nosotros tenemos que hacer reportajes, las incidencias de las elecciones, tenemos que llevárselas a la comunidad y afuera. Entonces creamos un equipo aquí, donde estuvo Lucía en Chavarria, con Jaime Yadó, que es un esposo. Edwin Cresión y mi hija, y Ricardo Ripolli y yo, yo me fui a Nagua, donde también estaba cubriendo la incidencia desde mi pueblo. Pero nosotros trabajamos la parte técnica, lo que era ir subiendo los videos que ellos iban elaborando. Porque, por ejemplo, en Nagua todo pasó calmado y yo tenía mucho tiempo para ir moviendo las informaciones. Nosotros nos sentimos muy contentos de la aceptación que hemos tenido ahí afuera, del valor que personas como tú, Carlos, y tu equipo, valoren el trabajo que hicimos, porque lo hicimos con mil amores. Y esto es a cotillas récord. Nosotros no tenemos anunciantes todavía, nosotros no estamos en eso. Y todo, hasta los suertecitos que nos ponemos, los pagamos nosotros. Pero lo hacemos por este compromiso que te hablé en un principio que tenemos. Porque queremos que la comunidad allá afuera se mantenga al tanto de lo que pasa. Porque, mira, era muy preocupante para nosotros, lo decíamos. Y es así, porque los números no se equivocan. Que para sacar tres diputados de Ultramar y unas elecciones presidenciales, que ese tema lo va a exponer Edwin ahora, se gaste tanto dinero para que tan pocas personas salgan a votar. Entonces le voy a dar paso a Edwin, mi esposo, compañero de Somos Pueblo. Efectivamente. Y nosotros, desde hace años, Somos Pueblo hemos tenido representadores, con la Escuela de Acción nada más, a través de las redes. Ellos han venido con nosotros y le hemos dicho a la gente, no solamente que se registre, que participen en Pantreón, porque voces así necesitamos. Porque eso de estar oyendo tantas bocinas y gente que tienen intereses, porque a veces la gente cree que bocina la Amazon, la bocina de los gobiernos. También hay bocina de los partidos. Y que son exactamente los que yo lo veía atacando ese simulacro que ustedes hicieron. Y sucede que cuando yo vi los resultados de ustedes y vi los resultados de las elecciones, son hasta más vergonzosos lo que ocurrió realmente en las elecciones reales del pasado domingo. Sin embargo, da pena y debiera llamar a la atención a muchísimos de esos políticos que por años están viviendo de la política y estaban desacreditando ese intento. Sin embargo, ahora vemos que está muy similar a lo que ocurrió realmente en las elecciones. Háblame ahora un poco, Edwin, acerca de qué tuviste, cómo participaste, cómo observaste estas elecciones. Bueno, Carlos y Zanaida, te voy a poner un ejemplo. Si tú, si ustedes van al Hotel Mario y alquilan la mejor sala de fiestas, ponen mesas con manteles de seda, vajilla de porcelana, champaña, blue label, caviar, todo manjares, todo tipo, música en vivo, buenas luces, y tú tienes una fiesta para 200 personas y nada más te llegan 20. ¿Qué pasó con la fiesta? Fracaso. Fracaso. Entonces, donde a mí lo que me duele, mira, yo soy mitad boricua y mitad dominicano, y a mí me duele mucho Puerto Rico y me duele República Dominicana. El dinero que se gastó en logística para estas elecciones es bárbaro. ¿Por qué? Porque nada más en lo que es pagarle a las personas aquí en Nueva York fue más de un millón de dólares. Pagarle a los vocales, presidente de mesa y secretario. Eso es aparte de los colaboradores. ¿Cómo que le llaman? Casi dos millones de facilitadores. Los facilitadores. Casi dos millones de dólares. En todo lo que es la circuncrición uno, se gastaron más de dos millones. Eso fue nada más en el momento de pagarle a esa gente. Ahí no van los técnicos en computadora que montaron los equipos. Ahí no están los camiones que transportaron las valijas. Ahí no están los aviones que trajeron las valijas, el transporte de todas esas valijas para acá. Ahí no está el imprimir esas boletas para votar. No está nada de eso. O sea, eso es una mínima parte del gasto que me imagino que se gastó en ese universo de gastos para las elecciones. Y yo oigo a los políticos de nuestra ciudad, porque yo me enfoco en Nueva York, que es lo que conozco, hablando que esto fue un éxito. ¿Éxito de dónde? ¿A que la voluntad popular se impuso? ¿De dónde? Si de cada 10 dominicanos ávidos para votar, fueron menos de dos. Fueron menos de dos. Pero si los partidos políticos aquí no hicieron el trabajo, la comunidad, los que se llaman, los que se dicen ser líderes, no hicieron el trabajo. La Junta no hizo el trabajo. Hizo un trabajo magistral organizando las mesas electorales donde se iban a ir a votar. Pero esta jovencita y yo, que para aclarar, nuestro medio de transportación fue transportación pública. Tuvimos agua y en trenes y demostramos que también eso es necesario en nuestro país. Con transportación pública se puede hacer de todo. O sea, domingo no hay transportación pública, pero ese es otro tema para otro día. Entonces, nosotros íbamos a un centro de votación y teníamos que esperar a veces que entraran a votar, terminaran y vinieran para nosotros hacerle una pregunta. Otro punto, mami. Háblame de la partecita que tú de una vez me tiraste cuando nosotros caminamos. Bueno, yo me lo encontré impresionante que no había juventud votando. Yo nací en República Dominicana, pero yo vine aquí con ocho años y me he criado todo el tiempo en los Estados Unidos y ahora tengo 27 años. Y yo me lo encontré tan impresionante que nosotros nada más salimos para la parada dominicana y no entendemos qué fuerza podemos tener con nuestro voto, que nosotros podemos determinar una elección si en realidad salimos. Entonces, me pregunté que de quién era la culpa. ¿Por qué los jóvenes no saben que en el exterior se puede votar? ¿Por qué los jóvenes? Es tan difícil sacar una cédula, es tan difícil sacar la doble ciudadanía. No hay un sitio donde uno pueda ir online y educarse sobre eso. Y yo pienso que eso es responsabilidad de la Junta, de los partidos. Y eso fue algo que a mí me impresionó mucho, que no habían jóvenes. Cuando yo fui, yo era la única persona de menos de 50 años en el centro. Y eso fue algo que en realidad da mucha pena y es preocupante. Y ese dinero que se gastó es del pueblo, más de 11 millones de dominicanos, de sus impuestos. Y nosotros como dominicanos en el exterior, que no somos respetados en nada por el sistema que hay en República Dominicana, que viene a buscar el voto aquí, viene a buscar recursos aquí y nos pisotea. Porque a mí nadie me puede decirlo. Los diputados de Ultramal, ninguno del pasado gobierno del PLD y de este gobierno del PRM hasta hoy no han hecho nada por los dominicanos en el exterior. No es que nos traigan nada de beneficio, de que comida, no, no. Es lo que tienen que hacer para el dominicano en el exterior y juntos. Y eso es preocupante. La cantidad de dinero que se gasta en estas elecciones y los resultados. O sea, para sacar tres inectos que desde que se inventó esa posición no hacen nada por la comunidad. O sea, para elegir tres seres vivos, tres seres que no hacen nada por la comunidad. Es injusto que nosotros vayamos, es chévere que se vote en el exterior, que nosotros podemos ir a votar. Eso es muy bonito en teoría. Pero en la práctica, cuando nosotros elegimos estas tres personas, que nosotros somos víctimas de cualquier estafa, de cualquier maltrato, de lo que sea, nosotros no tenemos una voz. Es mentira. Mentira. Entonces, ¿para qué se gasta este dinero? ¿Para que esas tres personas tengan todos los beneficios que le dan para que viajen en primera clase? O sea, esa inversión se hace para beneficiar a esos tres tupenes que no hacen nada por la comunidad. Entonces, es preocupante y tenemos nosotros que denunciar eso. Y también, como dice mi hija, motivar a esa juventud, motivar a la juventud que salga a votar. Ella votó por primera vez porque hace ya dos periodos que le habíamos sacado la cédula, pero no había podido votar porque salía en República Dominicana la vez pasada que la sacó. Esta vez pudo votar aquí en Morris. Y ella vino aquí consternada y decía, ¿por qué no hay jóvenes? Mami, vamos a hacer un cooperativo para que mis amiguitas y todo el mundo saquen su cédula y voten porque es muy vergonzoso. Esto fue un fracaso, una inversión sumamente elevada y los resultados muy poquitos. De nada que está aquí con nosotros. Sí. Que ha participado en muchísimas elecciones, que es activa políticamente en los Estados Unidos. que ha sido inclusive de una de las organizaciones más poderosas que es NOW, que fue la presidenta de NOW aquí en el Estado de Nueva York, que sabe muy bien de esto. Esto se llama obstrucción del voto. Y yo creo que la partidocracia dominicana se quemó. Se quemó allá y se quemó aquí. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, Zenaida, de 549 mil, 553 votos, personas registradas, y solamente participaron 96 mil 27 de esos 500, 550 mil que están registrados, y que en esos 96 mil, 4288 votos fueron nulos, se quemó la partidocracia, se quemó la Junta Central Electoral, pero tal como dice la jovencita, eso no es fortuito. Ellos no quieren que la gente, ellos no quieren prepararse para que la gente vote. Ellos no quieren prepararse para... para... Es más, ellos apuestan a que la gente no participe para poder votar. Ellos ponen a votar. Mira lo que sucede. Ellos ponen a votar a la gente de su club. Claro. Mira lo que sucede. Esto... Bueno, primeramente, quiero saludar a esta gente de Somos Pueblos. Yo lo admiro muchísimo. Y de Yanara, te digo, yo te digo... Gracias a Dios que esto está ahí. Déjame decirle. Y para seguir un poquito, Carlos, lo que ellos estaban diciendo, todo el mundo sabe mi posición sobre la... este puesto del diputado de Ultramar. Yo digo, vamos a coger la Constitución o arreglamos el puesto o lo quitamos. ¿Por qué? Había muchos candidatos buenos, déjame decirte. Desafortunadamente, los tres que ganaron no sirven. Pero había muchos dentro de ellos que son buenos. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿qué sucede? Tú tienes una... un puesto de diputado que no tiene un presupuesto para tener staff, para tener personal y tener oficina. La circuncisión es demasiado grande, demasiado grande para que una persona o tres personas la abarquen. Segundo, ¿cómo tú vas a poner personas que en realidad no conocen la idiosincrasia de todos los dominicanos? Conoce, por ejemplo, el señor del 809, él conoce Washington High, ese contexto, un poquito del Bronx, pero mira, yo me crié en Queens, en Corona, antes de que existiera Washington High, cuando yo vine aquí en el 69, era todo el mundo Corona Queen, en Brooklyn, es decir, que estamos en todos los condados, no solamente en un pedacito, con todo mi respeto. Entonces, una cantidad de dinero para unos cuantos candidatos, tú me entiendes. La otra cosa muy importante, Carlos, no podemos empezar tres meses antes a bregar con esta situación. Ya desde hoy, desde hoy, hay que empezar y buscar personas de aquí, personas que conocen de allá y de acá. Y está bien, pueden traer un grupo de personas de allá, de la Junta Central Electoral, pero vamos a buscar personas de acá, de Nueva York, de la Florida, de todo el noroeste de los Estados Unidos, que puedan trabajar en las elecciones, que conozcan a los dominicanos. Miren, en Rhode Island, hay una cantidad, la mayoría de los latinos en Rhode Island son dominicanos que participan, pero la apatía es tan grande porque todo el mundo está viendo lo que está sucediendo. Entonces, vamos a coger, y yo invito a Somos Pueblos, vamos a coger la Constitución, que tú sabes que fue el León, Leonel Fernández quien se inventó esta vaina, para callarnos la boca, para darle una boronita y nosotros la aceptamos. Mira, es una falta de respeto lo que se ha hecho con nosotros aquí, una falta de respeto más a la diáspora, porque no fue la mente aquí, estamos hablando de la gente de España, la gente de Alemania, la gente de Italia, las islas, entonces, ya basta, tenemos que nosotros exigir, y cómo lo vamos a hacer, un día sin remesas, señores, una semana sin remesas, hay que darle por los bolsillos a esta gente para que nos respeten, todos vienen aquí a buscar dinero cuando están en las elecciones, todos vienen aquí a hacer campaña, ¿tú me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que exigir, mira, el presidente actual prometió un edificio para poner todas las oficinas del gobierno dominicano, donde no tengamos que irle, pagar cinco, seis alquileres, se dio un down payment, se dio un depósito para ese edificio, tengo entendido, nadie cuestiona qué pasó con eso, yo personalmente le pregunté al presidente, ocho mujeres que le hicimos una entrevista, y él fue mambo-jombo, tú me entiendes, de que sí, usted sabe que lo vamos a comprar, después me enteré, porque el señor, Rafael Antigua, aquel que lo pone para todo, aquí no hay más dominicano, el único dominicano líder aquí es Rafael Antigua, el doctor Rafael Antigua, venga el PRD, venga el PRM, venga el Reformista, venga el, Rafael Antigua, entonces, el que dé respuesta, qué pasó con ese dinero, que se dio depósito para eso, tú me entiendes, pero estas elecciones, mira, ustedes saben, yo a las seis y media, seis cuarenta y cinco, estaba en mi recinto para votar, yo como buena ciudadana, cuando llego allí, allí, un desmantelé, la mesa no estaba en lista, yo andaba con una cámara de MD, de Manhattan, de Gojones, andaba otra persona con otra cámara, siguiéndome, pues me fui para otro precinto, tuve que volver antes de la doce a votar, para ver si me encontraban, y déjame decirte, había mucha gente seria a donde yo fui a votar, personas de aquí que yo conozco, de buena voluntad, querían hacer, pero, bueno, si se abrió a las cinco de la mañana, tenían de cinco a siete para arreglar las mesas, y cosas cuando la gente llegara a las, mira, personas que vivían en el mismo edificio, en el mismo apartamento, los mandaron a uno para una escuela y al otro para otra, dijiste, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a, cómo tenemos nosotros, Dayanera, vamos a pedir una reunión con la Junta Central Electoral, un grupo de buenos ciudadanos conscientes, que nos importa, y vamos a hacerlo ahora, para no ponerme a esperar tres meses antes de las elecciones? No, hay que empezar, hay que empezar como empiezan ellos, que las elecciones fueron el 19 y el 20, ellos tienen ahí su movimiento para seguir haciendo campaña, para prepararse para el 28, entonces nosotros tenemos que preparar la comunidad para eso. Con relación al tema, Zenaida, del edificio, ¿tú te crees que es posible que ese local ahí donde está el consulado? Se paguen 80 mil dólares mensuales, aparte de la nómina, la nómina principal que ellos tienen, eso viene desde allá, todo el dinero que entra al consulado, ese dinero le pertenece al consul y mantener el partido, pero no es que entre comillas, no es que él se lo está cogiendo, es que no hay una ley que le exija a él transparentar ese dinero o decir, no, con esto se puede resolver lo de la nómina de aquí, no, ellos reciben todo el dinero que reciben, pero de allá, de los impuestos, de los buenos dominicanos, le mandan a ellos pagar la nómina general, pagar local, pagar la luz, todo lo básico de ahí, o sea, ese país hay que organizarlo, y nosotros, nosotros, como diáspora, nosotros, que no quieren que usen el término diáspora, los dominicanos en el exterior, que no somos ausentes, estamos más presentes que muchos que viven allá, estamos bien pendientes de todo lo que pasa allá, a nosotros no nos dan nada a cambio, cuando nosotros nos reunimos con el presidente, que nos mandaron a llamar para evitar que le hiciéramos ruidos, fuimos con un pliegue de demandas, donde ahí estaba que la seguridad jurídica, que los 10 dólares, porque el presidente dijo que lo quitó y no lo ha quitado, esos tiques aéreos son sumamente caros, y en la SIDA, lo más normal, dicen, ustedes lo que tienen que, así como hacen piques, de presionar para que Arayé vuele, claro, porque el que nació en Arayé, para Arayé, de gente, de los tiques, mira, déjame decirte, cuando tú llenes el tique, que te dice, usted desea sus 10 dólares, en lo que yo llene ese otro tique para que me devuelva mis 10 dólares, se me borró todo lo de ley tique, entonces tengo que volver otra vez, a llegar a perder su tiempo en eso, tú andando de vacaciones, a propósito de eso, y déjame decirte, de Allanara y Carlos, y tú y yo somos diestras, y podemos hacerlo, pero la mayoría de nuestras gentes, personas mayores, los adultos mayores, más mayores que yo, porque ya yo soy adulta mayor, déjame decirte, no pueden llenarlo, mira, yo estuve en el aeropuerto que me iba, y un señor llorando casi, llamando a que suyo regresara para llenarle todo eso, porque tampoco te ayudan, tú me entiendes, y el app que tienen, no sirve, se daña, si tú llegas al aeropuerto, de Punta Cacuero, que no le quiero decir, al pobre Peña Gómez, que le pusieron Peña Gómez, pero vamos al aeropuerto, tú llegas allí, el wifi no sirve, no está funcionando, entonces, si tú tienes que arreglar el índice, por cualquier razón, si tú encuentras uno en el canto, por ejemplo, yo he tenido suerte que en la línea que yo vuelo, siempre hay gente decente, pero es porque yo tengo un alto, ¿qué te voy a decir?, una alta preferencia en esa línea aérea, porque yo voy bastante, desde República Dominicana y a otro sitio, entonces soy una cliente de alto volumen, pues me atienden como una reina, pero los pobres que no saben defenderse y no tienen ese privilegio, ah, pero imagínate, ahí hubo un señor, mira, desde las seis de la mañana, le dijeron, usted se va en el avión de las dos, porque no hay quien lo ayude a llenar ese ticket, mira, a mí me partía el alma, eso es un abuso, señores, y aquí nosotros tenemos un poder, como tú lo acabas de decir, como esa joven, mira, mis hijas son su padre puertorriqueño, yo soy dominicana, pero imagínate, si yo le digo a Dora, Clarisa Rocío, ahora sí hay que votar también en las elecciones dominicanas, ellas le van a dar un ataque, porque ella ve todos los piques que yo paso, tú me entiendes, claro, no hay motivación, no hay motivación, porque mira qué fase aquí, te mandan todo, tú vas y votas, quisiera preguntarle a ustedes, ¿de qué se estarán reuniendo esta noche? Abinader, Leonel y Abel Martínez, celebrando, hoy se están reuniendo, se están celebrando, porque ellos los tres son parte de un mismo sistema, donde nos tienen engañado con unas pseudo elecciones, como las que vivimos aquí, ellos se trancan todos al final con las cúpulas del empresariado dominicano, esa es la verdad, lo que pasa es que el pueblo se fanatiza, lo poquito que fueron a votar, porque fueron poquitos, en República Dominicana la abstención aumentó del 2020 para acá, yo creo que en pandemia se votó más que ahora, ya no es las elecciones, pero es un presidente elegido por aproximadamente una tercera parte del pueblo, o una cuarta parte del pueblo. Esos tres están programando cómo se van a dividir el Congreso, a los riferos del Senado, a los representantes, una serie de cosas, y por eso es que no se pueden meter la mano en la candela, pero mira, yo abogo para que personas de buena voluntad empiecen a postularse, tenemos nosotras personas decentes, de buena voluntad, atrevernos, atrevernos a coger esos puestos políticos, tenemos que hacer algo señores, no, mira, yo me alegro mucho que muchos jóvenes participaron en esta elección, me dio mucha pena que José Horacio perdió, que sacaron a Faride, una serie de chanchullos, de chanchullos, tú me entiendes. Yo sigo contigo, Zenaida, cuando tú dices que nosotros, independientemente que no creemos en la posición de diputado del ultramarco, que es una posición infuncional, hay muchas personas que estaban corriendo aquí, que lo que no tenían era una plataforma sólida, un partido grande, porque nosotros le dimos la oportunidad a algunos en Somos Pueblo New York, que le hicimos entrevistas, donde por ejemplo Carolina Beltré, una muchacha muy preparada, británica, o sea, hay un grupo de personas que sí nos representan y que sí se parecen a nosotros, y que yo creo y creo en ellos, pero lamentablemente no tienen una plataforma sólida, y la gente, los dominicanos, tenemos que quitarnos ya esa formita de que no nos gusta perder, y por eso no nos arriesgamos a apoyar a esas personas que están en esas plataformas, como les llamo yo, los ceros puntos, los partidos alternativos. Mira, esa es una señora que... Nosotros hicimos en Manhattan News Network una conversatoria, invitamos a las 14 candidatas, llegaron cinco, entre ellas Lucía, Solano, otra señora decente, una señora que en realidad, te lo digo, tenemos, ahora yo espero que ellas sigan, que Carolina tiene un futuro, Lucía, habían por lo menos siete de las 14 que en realidad se pueden, pero este día ahora, empezar a hacer, arrecadar el fondo, a seguir, de activistas, no pueden aparecer dentro de cuatro años, tienen que seguir. pero sobre todo de que el pueblo crea conciencia, como ustedes están diciendo, porque, verdad, decían los antiguos, la voz del pueblo es la voz de Dios, pero también dice el populacho que los pueblos se merecen, o sea, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque mira, las carpas, las carpas, la Junta Central la prohibió, y qué bueno que Edwin la puso ahí, como el PRM, el partido de gobierno, salió en ese video que Edwin puso, con su carpa ahí, con todo, con todo el descaro, porque está, tirándole, tirándole la toalla, pero no tirándole nada, pero sin embargo, pero sin embargo, las carpas, las prohibieron, que se aparecieron en República Dominicana para evitar, porque Edwin lo dijo que iba a romperla yo mismo, sin embargo, ¿qué hicieron? Yo tengo muchísimo informe de República Dominicana, cómo empezaron a rentar casa en frente de los colegios electorales, donde estaban, en vez de la carpa, estaban haciendo las reparticiones en frente de los colegios, pero la pregunta mía es, ¿y cómo el pueblo por tres peces, va a, luego, chuparse cuatro años de cualquier gobierno? y lo hicieron todos, lo dice Participación Ciudadana, lo dicen los observadores internacionales, lo hicieron todos, y yo tengo información de que todos estaban ofreciendo dinero, ofreciendo pre-venda, y ya, como ya no podían hacer las carpas, estaban en WhatsApp, estaban todos, entonces, ¿hasta dónde vamos? ¿Cómo que un pueblo tiene la cachaza de elegir, a mí no me ven así, que si hay nietos, a un trujillista, eh, 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 mira Carlos, el pueblo, el pueblo no lo eligió, ya lo, ya lo tenemos comprobado, porque si de los 10, 11 millones de nosotros, si de los 9, los 8 que podemos votar, nada más serían 3 millones, o 3 millones y medio, el pueblo no lo eligió, pero Zonaida, no son, lo que no salieron a votar, son parte del problema, pero no salieron a votar, son parte del problema, y son los primeros que se sientan en una, en una computadora, a quejarse, son los primeros que se quejan, pero no van a ejercer, no van a ejercer el derecho al voto, yo digo que el que no vota deben meter los pregos, yo voy a poner el video, ahora, donde ya se están matando, Roque, y Ramfi, ya yo compré mi cocavena, y se están matando, ¿sabes por qué? Por dinero se están matando, y tú me decís a mí que tú fuiste a votar, que tú pusiste, en cuarto lugar, a una gente que ni siquiera sabía que era un negocio, vamos a ver lo que dijo Ramfi acerca de Roque. Y las exigencias nuestras fueron muy claras, lo que nosotros le pedimos es, número uno, demostrar que tenía las condiciones para ser candidato presidencial, y número dos, entendiendo que estratégicamente convenía que la imagen del partido y la imagen mía se fungiera con la candidatura presidencial para darlo a conocer y para levantar, porque obviamente nosotros un candidato que estaba marcando un 2, un 3, un 14 en un proceso pasado y que le conoce el 93, 94% de la República Dominicana y de los dominicanos conforme a las encuestas que nosotros tenemos, yo quería endilgarle ese apoyo para que se diera a conocer. Entonces, ¿cuál fue una de las cosas estratégicamente convenientes que acordamos? Que en todas las vallas se iban a poner las imágenes de los tres, que en toda la promoción íbamos a estar los tres, incluso se habló de la tripleta y un sinnúmero de cosas que iba a crear una imagen muy fuerte, muy sólida de que éramos tres personas, que estábamos llevando esa candidatura, el 3 por 1, abrimos un podcast, el doctor Fadula es otra persona que tiene mucho más reconocimiento que Roque, que también le podía endilgar ese reconocimiento. Entonces, esa fue una de las exigencias de nosotros. Por parte de ellos, ¿qué exigieron ellos? Lo primero es que ellos exigieron, ah, porque la otra cosa es que nosotros no le cobramos un solo peso y la otra exigencia de nosotros es que nosotros le exigimos que él invirtiera cuando menos 200 mil dólares en la campaña porque entendemos que tú no puedes llevar a una campaña presidencial sin invertir un peso. Esas fueron las exigencias. ¿Y él cumplió con eso de la inversión de los 200 mil dólares? No, 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 realmente ellos no cumplieron con nada. Lo otro que nosotros le exigimos fue la creación de un equipo de campaña para que todas las decisiones de la estrategia política se consensuaran entre las dos partes, entendiendo que teníamos que trabajar de una forma unísona. Eso, el coordinador de campaña de él le renunció. El coordinador que fue Giancarlos Martínez, como a las dos semanas le renunció. Yo no le cuestione nunca porque yo entiendo que esos son asuntos privados de él, del por qué le renunció su coordinador, pero luego de eso se desmanteló el equipo de campaña y por más que insistimos nunca se llegaron a hacer las reuniones que se hicieron dos o tres veces donde consensuamos algunos trabajos. Entonces, eso fue una falta grave porque estaba un partido haciendo campaña por un lado y el candidato haciendo su campaña completamente aparte. Eso no vende una imagen de solidez ni de partido ni nada. era el llanero solitario como digo yo y el doctor Fadul y yo hacían un trabajo arduo de campaña con un podcast todos los lunes trabajando juntos. O sea, realmente el doctor Fadul y yo hicimos un equipo fuerte en este sentido. Lo otra o la otra exigencia que él hizo que a mí me sorprendió por así decirlo fue que él quiso una participación del dinero de la Junta. Oh, pero cómo va a ser. Sí. Pero aclara esa parte. ¿Por qué? Porque el doctor en las conversaciones que hemos tenido en este espacio decía que a él no le interesaba esa parte. Él exigió que si sacaba un 1% que le teníamos que recompensar con 750 mil dólares y eso está en el contrato. Wow. Y si sacaba un 5% quería 4 millones de dólares. O sea, que fue un negocio para él entonces. Sin lugar a duda. Nosotros... Y usted aceptó esa condición. Mira, yo le dije a él que yo no podía violar la ley electoral y que eso yo no me podía comprometer a darle esos recursos. Yo le dije ahora lo que como partido podemos hacer es que si tú gastas 750 mil dólares y logras un 1% el partido como un préstamo te lo va a devolver. Y si tú logras un 5% inviertes 4 millones de dólares para sacar un 5% tú tienes que invertir mucho dinero. Yo dije el partido te lo puede devolver. Y ahí al final medio regañadiento ellos lo aceptaron. Pero eso fue una de las exigencias de él. Oye, pero eso da vergüenza. Como yo digo eso. Eso da vergüenza. Oye, eso. Pero señores, pero qué descaro. Qué descaro. Es un azar tomando armada. Un negociazo. ¿Y el pueblo qué? ¿Y el pueblo qué? Mira, tenemos que ponernos nosotras las pilas. Nosotros tenemos que hacer algo. Ahora nosotros la diáspora. La diáspora. Nosotros somos que tenemos que resolver esta situación. porque a nosotros no nos pueden dar una fundita de cinco mil billetes, cinco mil pesos, ni nada de eso. Es de ahora que tenemos que resolver esa situación. Y ya, mira, cuando yo vi que un grupito lo invitó a este señor al deportivo, al color deportivo dominicano, yo dije, pero ven acá. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? no saben historia, porque si este señor le dice, bueno, yo pido disculpas porque lo hizo mi abuelo, pero él dice, no, mi abuelo no dice eso que dicen que él hizo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, la persona de conciencia, de seguir desde el día de hoy haciendo un trabajo de conciencia aquí en los Estados Unidos. Tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos así. Y tenemos que inmediatamente pedir una reunión con la Junta Central Electoral. Porque no sabemos a quién van a votar, a quién van a dejar. Son muchos cambios, tú sabes que es una maniobra. Y esa reunión de esta noche, yo espero que hayan grabado algo y que digan algo. Porque esa reunión de esos tres timacles, como diría mi papá, de esos tres timacles, ahí se está tramando la próxima seis semanas. ¿A quién va a meter preso? ¿A quién va a dejar? ¿A quién va a sacar de la cárcel? Acuérdense que hay mucha gente por meterle en la cárcel todavía. Porque la corrupción está rampante aquí y allá. ¿Tú me entiendes? Entonces todavía falta mucho nombramiento. Se está negociando a quién van a dejar, a quién van a quitar. Porque es así. La reforma fiscal. La reforma fiscal. La reforma fiscal, exactamente. También en términos de la Constitución Dominicana. porque él dice que no se va a reelegir la hora, pero nadie sabe mañana lo que va a pasar. Con tanto poder que ellos tienen ahora. Yo dije, ellos están supuestos a pasar Loma Miranda a Parque Nacional. Ellos están supuestos a reforzar ese código penal. Ellos están supuestos a hacer todo lo que prometieron que supuestamente esos cambios no se habían dado porque no tenían de qué forma hacerlo. Pero ahora yo espero, como no hay contrapeso, porque no hay contrapeso, ellos están caminando solo por la calle del medio, como dicen. Entonces yo espero que ahora, ¿verdad? Se vean los cambios reales, pero rápido. Ya no hay pandemia. Sí, la presión del pueblo no va a haber cambio. Pero cuando tú estabas diciéndose, Naira, con relación al tema del pleito que tiene el cobrador Irán, eso es por el dinero de la Junta, que yo nunca he estado de acuerdo con eso tampoco. Esos partidos políticos que se convierten en sus empresas privadas, en sus clubes privados, que nosotros somos los que los sustentamos. Ellos están supuestos a hacer rifa que el mes a vender a Talaya como los testigos de Jehová para mantener su partido. Eso no es responsabilidad de nosotros, el pueblo. Y por eso que están peleando, por ese dinero. Por eso que tenemos 32 partidos en la República Dominicana. ¡32 partidos! Todo el mundo recibe dinerito, tú me entiendes. Pero, bueno, a la opción democrática no le dieron, no le dieron esta vez. Pero todo el mundo tiene una parcela, todo el mundo tiene una parcela. Tenemos, señores, esto es una cosa seria. La democracia está en peligro. La democracia está en peligro. Nosotros aquí tenemos una situación precaria, porque contrario a lo que la persona cree, aquí el dominicano vive muy apurado. El dominicano aquí está sacrificado. Aquí no hay suficiente empleo. Aquí los alquileres están por las nubes. Ellos siguen abusando nosotros con esos vuelos. Mira, ahora mismo yo tengo un familiar que estuvo enfermo. ¿Cuánto? Tú poner una persona en una clínica en República Dominicana y tú tienes que llevar la sábana en el por... Es un lujo en República Dominicana. Eso es un lujo enfermarte en RD. Mira. Entonces, todo eso nosotros como ciudadanos de conciencia que estamos manteniendo al país porque nuestra remesa mantiene en el país. El pueblo dominicano vive de nuestra remesa porque lo que ellos consiguen es para repartírselo ellos y para hacer dos o tres carreteras al año que cuando hay un aguacero no hay desagüe. Mira, cuando te llamaba y dice, ¿verdad? Que hay demasiado poder. Yo les recuerdo a ustedes todo el poder que tenía el CLD. ¿Se acuerdan con el PND? Decía que la imposición en el Congreso lo oía, lo aplaudía y luego lo aplastaba. Y luego lo aplastaba. Quiere decir, tú te imaginas de lo que puede ser capaz un presidente con todos los poderes del Estado en la mano. Porque ese Congreso... 36% diputados y más del 80% de los senadores tienen el Congreso. Ese Congreso es que pone el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese Congreso es que pone las altas cortes. Ese Congreso fue exactamente lo que hizo el PLD. Tiene que tener muchísimo cuidado el pueblo cómo reclamar tal como lucha no se logra el 4% ellos lo tenían aprobado y no lo ejecutaban. Y así el mito mira el referéndum ellos le pusieron la Constitución y ni hablan de eso. Ni hablan de eso. Este presidente le dijo a la gente de las tres causales ahí tiene todos los poderes del mundo y que excusa va a tener para no pasarla porque vamos a ver pero si el pueblo no se levanta y el pueblo deja de estarse vendiendo por cheles entonces vamos a seguir peor y peor y peor mira las 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 reformas tributarias todo el mundo sabe lo que viene después de eso y todo el mundo sabe lo que viene y sobre todo cuando las reformas tributarias son para favorecer lo que han hecho aquí para favorecer a los ricos que algunos pagan 0 y pagan 2% cuando usted paga 35, 37, 38, 39% de su salario entonces los precios tienen a los dominicanos ahogado la inflación entonces de qué va a hacer ello y al final él dijo que no iba a ir que no que su mujer no quería que fuera y al final que dijo como Balaguer decía un sacrificio que evita que estudia sabes qué vamos a cambiar esto porque la gente me quiere y yo quiero seguir haciendo una mejor república dominicana y la han hecho otros el peredero tenía todo el poder y la cambió como le dio la gana la cambió Leonel la cambió después Danilo y Pólito cuando estaba ahí la cambió lo hacen siempre entonces tenemos que estar alerta en este aspecto ese poder se use para beneficio no para hacer maldad exactamente pero nosotros tenemos que seguir con la voz cantante y tenemos tremendo poder en el exterior porque déjame decir te acuerdas de que el país es pequeño no hay donde la gente que habla dice la verdad enconderse y no sabe uno no sabe lo que puede pasar aquí nosotros tenemos que responder por lo de aquí y lo de allá tenemos que tomar esa responsabilidad como buenos ciudadanos porque nos duele nos duele que en el 20-24 en el siglo XXI esté la educación por el piso tú me entiendes unos barrios que la gente es una vergüenza no se recoge la basura no hay un respeto a la ciudadanía tú vas al Palacio Nacional tú no ves una gente de este color en el Palacio Nacional ok tú no ves una gente de este color vamos a hablar claro el racismo el sexismo la homofobia señores solamente me resta decirle gracias por estar conmigo gracias por estar con MMM y punto de vista creo que tenemos que iniciar la llama para que poder levantar nuestros derechos muchas gracias por estar con nosotros gracias gracias a ustedes por su tiempo y el espacio quiero saludar a nuestros compañeros de Somos Pueblo que están en sintonía a Ricardo Ripoll a Yadó a Lucien a todos saludos amigos a ustedes gracias gracias a MNN que hace posible este programa Senaida Méndez nuestra directora ejecutiva Dulce Mateo coproductora y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Rópez será pues hasta la próxima semana hasta entonces gracias a MNN